He sufrido. Esa va a ser de noche. A ver si me sale un phantom. Su armadura debe estar hecha. La presión no gigante. Es un admin. Ah! Me felimos. Es un admin. Es una nutre, es una nutre. Ah! Es una nutre, es una nutre. Sí, es una nutre. En la casa todos gritamos. No he tocado nada. No he tocado nada. No he tocado nada. Los zombies. Le acabo de decirle la pata. Ah, como estaba frente del botón, pensé que era el botón, pero no. La pastilla. Pero bueno, se puede comprar. ¿Será que se muere? Se me ha quemado. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, en Neda también aparece. No sabía la presión de Neda. No. Más al lado, weón. Tardó en reaccionar. Weón, qué miedo. Le quiere pelear, weón. Él tiene un go de vida. Mira cómo le baja. No le dio los hits Ahí hubiera golpeado el tótem ¡Ah, mi capitán sonido! ¡Ay, la verdad! ¡No, el capitán! ¡Robándome! ¡Robando hasta lo que ya se insinuó ya! ¡Mamá, huevón! ¡Ay, loco hecho! ¡Sí, te pe, te pe, te pe! ¡Uy, araña! ¡Te pe, te pe! ¡Pero ponte el tótem y vete! ¡Cúbrete con roja! Una bomba... ¡El estilo divino fue por robar! ¡Una bomba, dice! ¡Una bomba roja! ¡Bomba! ¡Me despejó! ¡Ay, José, yo había fugido! ¡No veo nada, güey! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Porque hay un piano a la derecha! ¡Ay, vivo! ¡No veo nada, güey! ¡Sí, porque hay un piano! ¡3200! ¡Chinga tu reputa, Mayole! Ahí estaba, ¿te acuerdas a la perla de Juan? Ahí está, mira. ¿What? ¡Ay, sonrificación! ¡No, estoy bien, pero... ¡Ah, no, no! ¡Se cae contigo contigo, aguanta, aguanta! ¡Se mata, se mata! ¡Limbo! ¡La bote, la bote, la bote! ¡Ah, no! ¡Otra, otra, otra! ¡Ey, ey! ¡Lunch, lunch, lunch! ¡Lunch, lunch, lunch, lunch! ¡No! ¡A ver, güey! ¡Cora, güey! ¡Segundo, güey! ¡Anda así! ¡Y el siguiente, carajo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Otro puede allá! ¡Otro puede allá! ¡La matela, la matela, la matela! ¡A la verga, güey! ¡Uy, no mami! ¿Estás bien, Alex? ¡Déjate mamáase! ¡No te ves a morir! ¡No, no, no! ¡Está muy peligroso! ¡Está muy peligroso, pero no! ¿Vieron que cuando mató a la parca, le salió que mató a una Nereida? ¡Mira! ¡Nereida tanque! ¡Qué carajo! ¡Pero mató a la parca! ¡No, se lo dio! ¡¿Y una parca?! El nombre de la misión, yo lo vi también, a mí me ha pasado Tres misiones que salen como Nereidas, pero no lo son ¡Oh! ¿Quiere sola? ¿De qué mierda están hablando en el chat? ¡No, porque todo ten! ¡Ah, es bien justo pasó eso! ¡Tete, tete, 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 tete! ¡Hasta la T! ¡No! ¡Verga! Ok, está a 15 de vida, se está curando ¿Salió? ¡God! ¡No puedo seguirlo así! ¡Ay! ¡Same eficacia en la vida! ¡Julieta! ¡Sí, sí, tenía la píndola en la mano, ¿verdad? ¡Sí! ¡Todo culpa del puto Alex! ¡Con todo culpa del puto Alex! ¡Me distraje con ese! ¡Hala! ¡Nueve! ¡Mantelé al nueve total! ¡Se pasó a Alex! ¡Cómo no le va a avisar! ¡Aquí no importa mucho la píndola! 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 ¡No tengo bloques! ¿Y no bloques? ¿Me pongo su amor atacada? ¡Más miedo! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tu puta, tu puta, tu mierda! ¡Ay, que mapuchee! ¡Más miedo, tu hermano! ¡Ya, sí! ¡Aquí se pasó en la casa, hermano! ¡Eso le hizo, sí, ¿no? ¡No acuerdo! ¡No, horrible gritando! ¡Esta es suave! ¡No, no! ¡Así que estoico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, normalazos! ¡No, es para más! ¡Fantoms! ¡Aquí no muere, eh! ¡Uy, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡20.000 phantoms! ¡Ojo, cedro! ¡No, no, no! ¡Ojo, no! ¡Qué risa! en la pared pero no restó bien no pasa nada le he cagado yo está bien si hubiera sabido esto antes no me la podía creer aunque esto no cabe oye vieron lo que hizo en el saco tiene todo lo de la misión yo tengo todo eso si sirve pero fue muy alto claro pero distinto pero esta que hables no esta que hables porque si pones un totem no se puede entonces yo les guardo a todos si se puede si pero si pones totem o opciones que se stackean si es que hay buena idea el pinche Javier no me la podía creer tío eh aunque esto no cabe infeliz cuente un club se tienen que ser 5 sабites quizás ya que tenés verse tú estuviste ya que tenés si elKO no 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 bebé esta obviado no amable no es tan lima esto es tan molestaje que también congregation . . . . . . . . . A mi no hicieron eso, no? A mi no hicieron eso, a mi no hicieron eso Es un admi? Si, es un admi Ah, puta madre Ah, eso si me lo creería Eso si me lo creería Eso también Bien desgraciados Cuida atrás, cuida atrás Vamos, vamos Ah, eso te da para hacer tu shulker, no? De ahí te da para hacer tu shulker Ahí te da para hacer tu shulker ¿Qué? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Ah, ¿qué le pasa? Fantasma Rojo se escucha Si, está en el desierto No, 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 no Te pe, te pe, te pe Te pe, te pe Gracias Si, ¿podiste salir? Un ratito A eso si, ha puesto A eso si, ha puesto Moly, abre la configuración de sonido de tu PC Windows L No, mamme, es puta Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos, vámonos Un ratito A eso si, ha puesto A eso si, ha puesto A eso si, ha puesto Sí, sí, sí. No provoco. ¡Esta madre! ¡Samblí, Samblí! ¡Eso es por la familia de Ovejas! ¡La puta madre que me parió! ¡Amigo, es verdad! Esas ovejas, cada una te da un stack. ¿De qué? Te da un stack de deditas. Su lana, ¿no? Sí, la lana. La lana de arcuiris, vas a la montaña y te da un stack de deditas. ¡Pero de las naranjas! ¿Las naranjas? ¡Estás seguro que es una lana de colores! No, es una. Te da uno, pero puedes sacar lo que quieras. No, 64 no es. Bueno, creo que había una que te da 64, no sé si es eso. No, no, no. Hay una dedita que está un stack de deditas. Creo que tengo que te compundes. ¿Y cómo se agarran esas llamas? Por 64 te dan el huevo. Igual que el pollo de oro, supongo. Te compras, como si lo venden. El huevo de esas ovejas, lo venden. Sí, por 64. Es una dedita, pero... Es una dedita por uno de lana. Pues si compramos uno, se puede, ¿no? Bueno, a ver... Una de arcoiris, son 64. ¡Somos medio server! Claro, son pasivos, son pasivos. No, pero se van a morir, se van a morir, por la vez. ¿Por qué se van a morir? ¿Por qué? Pues los cubrimos, o sea, los que se cubren. Sí, se pueden reproducir. Ah, sí, se pueden reproducir, sí. ¡No! 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 Se le murieron. Ellos sí compraron antes que lo quiten, pues, Manu. ¡Ay, la mierda! Ok, mañana... Con la obsidiana rápido, me hago un lugar chiquito, chiquito obsidiana. Mañana de una proteja sus cofres, así, pulidos. Y sus ovejas. Y ya después... Y ya después empiezan a proteger... Hace falta que alguien explique. Ojalá estuviera alguien que lo haga. Yo creo que en mi casa está aquí a una cercana, porque el camino se va a caer. Ah, van a morir con todas las ovejas ahí, mira. Más bien, André, vente a vivir conmigo y juntamos... Amigo, ¿qué es una puta bomba? ¿Qué es una puta bomba, bro? ¡Ven, hecha mierda! Te llamaron, no lo digo, loco. No hay pedo, que me explote, que me explote. Oye, pero espérate, la mano amarilla, es como esponja, ¿no? Venga, lo rompen. ¡Ay, jodete! ¿De qué corremos? ¿De qué corremos? ¿Se van a caer en el limbo? Sí, ¿me crees? Muchachos, necesito cor de la base, porque... Venga, venga. Venga, venga. ¿Venga, venga, venga, venga. ¿Venga, venga, 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 venga. ¿De qué corremos? ¿Se van a caer en el limbo? ¿Qué? ¿Qué? ¿La significación de salame? No hay mal, no hay mal, no hay mal. Es que va a pasar, en cualquier momento, siempre va a pasar el culo. Con la donde nace. A ver si ya. Debería sacrificarse. ¡Uy, se murió el kiwi! ¡Marqui, wey! ¿Lo viste? Sí. Y ahora sí. ¿Esto se van al decir? ¿Dónde la cagada? Put. Es que ahí había delitio, pero es que eso... Muy arriesgado, ¿no? Sí, va de tu mamá, Marqui. Yo ayudo a tu para mí, mamá. ¡Uhhh! ¡No! No, no, no hay nada. ¡No hay nada, no hay nada! ¿De qué? ¿Y luego viniste? Oye, pero ahora cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Por qué? Ah, esto quería un TP, pero su cosa rompió. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Se le movió la cámara? ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí? ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¿Y eso, no! ¡No, no! ¡No! 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 Yo creo que intentamos que puc... Ese es un idiota. Hace por 5 años. Ahí está. Mi otro capitán. ¿Cuál? El Darick. Ahí está Rachel. ¿Darick? No, no, no. Ha sido... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A quién sabe cómo se recuperan corazones? No se ve. No hay vampiros. ¿Qué? Cuatro corazones. Mierda, mira su vida. Cuatro corazones. Oye, pero te deja cuatro porque le golpeó y pero no le bajó más. No. Tepe, 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 tepe. Ah, sí, tiene la madura. Es que la madura... Yo reporté un book cómo replicarlo y todo. Sí, o sea, lo que tuve esa armadura cuando estaba con eso... Me ponía full vida, tenía cuatro. Me salía olvidada, me quitaban dos. Sí. Dicen que cuatro es el mínimo porque solo baja los de la vida base. Mano traduce. Digamos, si te pones, ¿cómo se llama? Si te quitas la armadura, te bajas los corazones, luego consumes el corazón dorado y te ponen todos los corazones normales de nuevo y luego pones la armadura de nuevo y así te regla todo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. O sea, te quitas la armadura, ¿verdad? Y te quedas como con, qué sé yo, cuatro corazones, cinco corazones sin armadura. Luego consumes el corazón dorado, se te ponen ya las diez normales y vuelves a poner la armadura y ya se te ponen todas las catorce. No, lo que yo estoy diciendo no era eso, era de que creo que te deja dos corazones porque a mí también me dejó cuatro y él también le golpeó más. Y no le bajó más. Es por la armadura, es por la armadura. No, pero tiene la armadura, no la nueva. La nueva, la nueva. No, 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 porque a mí yo el inventario no lo tenía. Tiene la antigua. ¿Y si tiene arma? Tiene la nueva, por Dios. Cuando no te pegan habrá inventario, cuando no te pegan en el inventario. Por fin alguien que no se os lo explicó. No, 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 no. Tú hiciste eso y se quedó cojeado tus corazones. ¿Es la nueva? Sí, ups. Ah, sí. Ups, ups, ups. Bueno, el casco, ¿no? El casco no es, creo. Sí, por eso. Yo quiero casco. Yo quiero casco. Las botas. Cada pieza te da un corazón extra. Casco y botas. No, no, no. Me quitó todo el corazón de la puta, vampío. ¿En serio cuántos? Ah, claro, le dieron dos dos, ¿no? ¿Qué? Uno de cada uno. ¿Cuántos te quitó? Tengo más cuatro. Es que quizá te deja dos de vida, sí. Sí, mamá. Manuel Locador, please. Que me voy a morir. No, 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 no. No, 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 no. Ahí fue para mí, yo perdí todo, madre. Sube. Sube. A la madre. ¡Sorip! ¡A la madre! Vamos a venir, Sori. Tranqui, tranqui, tranqui. Sí, sí, te pe, te pe, te pe. Uy, gracias. Sí, te pe, te pe, te pe. No, no. Cómo vas y? Te pe, te pe, te pe, te pe... Esparga, Ichimé, Parga, Parga. ¡Espérame! Ya lo sé, puta madre. Ya lo sé. Está dentro de la rana, no funciona. Ah, a la muerte. ¿Estás salada? Un segundo nomás Ahí lo tepeó Ya lo usé justo Ah, es que lo regreso por la rana Algo así raro Qué mal timing Vete, vete, vete ¡Depende! 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 ¿Por qué viniste con la bomba? ¿Por qué viniste con la bomba? Claro, no es su cubo El espacio de la rana Ah, sí, ¿no? En la casa Se buguea Ahí me deshice de la bomba Ahí no estaba el espacio Es verdad Ah, sí, estiquete No, no, al último Esplotó otra vez, ¿no? Qué horrible Aún así, estando seguros Se puede jugar otra vez No, cuando DF5 se le ve que tiene la bomba en la mano Pero no hace el espacio Hermano, mañana tenemos que llenar toda la zona de obsidiana Mañana la base de obsidiana ¿Qué chica? En el Nether está rápido ¿Pero podemos ir por portales? Bien rápido Sí Está helado Porque yo no voy a llevar ¿Vas a llevar todos tus cofres? Bueno, o sea, ya no Pero los cofres se pueden romper Yo diría a empezar a guardar todo en Shulkers Puta, si están obsidiana ¿Tú tienes cuántas cuchas de Shulkers? Regálanos, entonces Yo le puedo a algunos, pero... Lo digo porque igual, digamos, viene una esponja, te quita el agua de los cofres Y viene otro y te plota y ya fue Claro, por eso hay que hacer mañana de una los cofres así como obsidiana O sea, hay que hacer como una casita chiquita obsidiana, ¿sí? Sí, sí, sí Yo voy contigo ya, si desmanco eso Para compartir O vivimos en el Nether, en el techo Al lado del portal Nos cubrimos de obsidiana, ¿no? Porque ahí también hay bombas y no hay agua Bueno, da igual, ¿no? Sí, lo voy a... Hacemos obsidiana y cubrimos todo de lava Para que cuando venga el mosquito se queme Y al lado del portal, al lado del portal nos hacemos el avance O sea, el portal de la montaña Claro, claro Google obsidiana Pero igual tenemos al limo Oye, yo te lo juro que si van bombas y destruyen mis cofres Yo ya no juego Qué pereza lutear eso, eh Yo... Oye, pero aparte de los TPs También tenemos que... Que... Poner la opción a los TPs Sí, no va a haber TPs de momento Hay que separarlos un poco también No, a ver de momento Cada uno que consiga su opción a sus TPs, ¿no? Y ya Hay que vivir en el... Oye, voy a ver ¡Oye, voy a ver! ¡Oye, voy a ver con segundos! ¡Oye, voy a ver con segundos! ¡Oye, voy a ver! ¡Oye, voy a ver la noche! ¡Oye, voy a ver la noche! ¡Ah! Estaban comprando en la montaña y metió a mí O ahí le gritaron a Suari, creo, ¿no? Por ahí sí, no Ahí lo pideó a Suari No lo gritamos No lo merecía Suari No lo merecía Suari Todos se mudaron a tu casa ¿Y si tenemos medido o no? Arla tiene un huevo de... Sí Ah, la zombificación ¿Pero la alarma la puso muy exacta? ¿Tres segundos le queda? Y ni le hizo caso ¿O se le tocó tanto? Ah, no No, no, no es alarma Los mods le mandaron... Mira Sus alarmas El alarm club de los mods Uy, ¿cómo hago eso? Siempre es para que los mods De vez en cuando le avisan, ¿sabes? Tres segundos igual No le daba tiempo ni antes Sí No lo sé ¡No! ¡No! Si le daba tiempo Si no comía, si no abría, si le daba ¡Tío! Si, porque yo siete segundos comí uno justo ¡Me la estaba tomando! ¡Muchas voces! ¡Muchas voces! Tío, me la estoy tomando mucho ¡Muchas voces! Muchas voces, mucha gente El sitio es muy cerrado, tío Es que de verdad ¡Eso es! ¡Vale, os explico! La pastilla LUT Ya está ¿Cuánto se quedó? ¿Cuánto se quedó? Creo que le quedaban tres segundos Me quedaba bien un poco más atrás La pastilla LUT Y le digo, 6 segundos. 6 segundos. No me quedas en mi carne. Necesitamos la niña en nuestra base. ¡Dios! ¡Dios! Qué bonito que se le caminara así, rapidito. 6 segundos, tío, de verdad. Para mí, para mi equipo, digo, para... ¡Moludo! Qué horrible combinación. Oye, pero si te pasa eso, si te pasa eso, ¿es Jijino? Perla y seguir espamiando. Pero puedes pelear con la espada, mientras te está agarrando. No, no puedes. No puedes pelear. Pero te explose la bomba igual. Ya, pero sería primero por el coso y ola, después el espacio. Yo tengo un clip, de hecho, donde me agarra una bomba, que estás espamiando espacio, y está dando clic peleando con la Nedeira al mismo tiempo. Creo que sí, porque son distintos. Bueno, es verdad, pero... Pero... tipo... Si fallas un poquito, ya bupeas igual. Ah, sí, porque tienes que hacerlo con la mano izquierda, en vez de la derecha. No, jadame. Si fallas con la izquierda, y pues la clickeas con... Así funciona. Ok. O sea, el Murciélago, lo máximo que te quitas es eso, y te quedas a 4 o 5, no es lo máximo. Creo que tenemos que quitar a 4, si te quedas a 4. A la mierda. Tengo, tengo. Lo peo un carro. Ok, 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 tranqui. Es un poquito que ponte notas. Oye, le quitó todo. No, que es solo de noche. Ah, y la volvieron ahí también. Pero la cara como empieza a arreglarlo, o... Es un portador de medio también. Sí, sí, sí. Ya suelte, ya suelte. Puto, lo tiró. Uy, ya está mal. ¡Cómo, más! ¡Cómo, más! ¡Cómo, más, más! ¡Cómo, más! ¡Cómo, más! Estoy jugando con varios, yo, desde el día, ¿no? El portal no? No, el portal Hola Hola Acabas de subir Acabas de hablar? Hola Se ha olvidado del rol Acabas de hablar? Baneado, baneado Baneado Viene un murciélago Te puedes mover? Mira que maldito Ah, yo la dejé Ah, pero no la hace mucho, pero no la hace espacio No, 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 ahí no di espacio Es muy difícil darle a los dos Y fallar Separar tu mente a las dos, mira, ahí deja de dar espacio Como para focalizar al murciélago Y encima del murciélago que se mueve La mierda Yo uso ambas manos para el espacio Hablo con dos dedos Exagerado Voy a reforzar mis dos manos Mi dedo Voy a practicar mi dedo para ser más rápido Y este Porque si pasa eso con la otra mano De mierda No, 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 no Voy a aguantar Voy a practicar Ahí está Un ¿Qué pasa? Aquí cuando yo veo como 5 totem No Había una parca atrás Sí, esa acá, esa acá, esa acá Me jodas, si haces un macro que sea como 100 veces la teca espacio No se ve nada No se ve nada ¿De abajo del brillo? ¿Por qué hay otros que se ve bien? ¿Qué chucha es eso? A la mierda coles Ay, qué bueno, no sé cuánto, verdad Ay, no lea los mensajes igual porque están en F3, sabes No, pero ahí las cortes No, porque ya hemos coordenadas, pero pues claro, a ver por qué Ay, que amos todos No, no No, Gigi Ah, la pobre está buscándola No, puta, no veo nada Mira, tiró su... No tengo tensión Exacto, vamos, porque le dejaron Pero si también entró y le aparecieron O sea, realmente debió tirar Ender Pearl antes Estoy muy perdido Pero igual Que verde, que amos todos Ok, ahí los perdió, los perdió Ok, ahí está Cero totem Oye, otro capitán Oye, lobo ¿Saben qué es buena idea? Llevar visión nocturna, no hay visión Para eso Porque eso con visión nocturna es mucho más fácil, eh Se ve más fluido, se ve más clarito y te da menos terror Te va a tocar, rojo Cuando estés seguro, lo vas a primero correr Porque esta mierda necesitamos que se ilumine A la mierda Mira mi terremoto que yo me lo corrí Pero ahora tienes un poco de vida Vale, hombre Le pegó murciélago, supongo, antes Si, ya tenía poca Ya tenía poca Ya tenía poca Terremoto, mi tal Ah, que piensas de tener poca Con seis corazones ahí Te va a tocar, loco No, ahí, ahí Escuchen, voy a iluminar, loco Porque esta mierda Necesitamos que esto se ilumine Terremoto, terremoto, su cabrón La cámara Si, ya la cámara Cuenta el remoto Di que, ¿dónde estaba? No, 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 no Aquí, a la izquierda, aquí, a la izquierda No, 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 no Ahí, ahí Yo no Por plan, man P���oma No, 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 no Aquí estoy Me... Mupié... La madre Lulín No, 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 no Casi se muere también, eso no Esa flecha no Copa del Mundial Entonces no te gusta el fútbol Te gusta Francia No, porque me gusta ver España también O Perú ¿Cómo que Perú? ¿Cómo se nota los tres países con mayor porcentaje de views? ¿Cómo vende uno, maricón? Con mayor porcentaje de views Vamos a ver el porcentaje de views Hola, Colty Hola, Colty Te está buscando una amiga Te está buscando una amiga, güey A ver, ¿dónde está el güey? Acá, acá ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo? Es para distraernos ¡Pero qué locos, Blas! ¡Sáquenle platica! Gente, vamos a ese lugar a premiar, ¿eh? Hola, Colty Nada, nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Qué guapo! No pasó nada, no pasó nada Nos vemos, Colty ¿Qué pasó? ¡Sigue la signo, sigue la signo! ¿Y por qué no entendí, WTF? No, ya, ya, me... Se desnudó para velar con Colty ¡No, mame, Julián! Pero un ratillo más... Snifa, snifa 920-932 ¡Ah, güey! ¡No te veo para lo del espacio, güey! ¿Y what? ¿Pero lo quitará a ver? ¿Esos dicen que sí pasa, o sea, que es... A mí me pasó eso y no me quisieron dar... No, es lo que pasó a Darik... ¿Qué pasó? ¿Darik, es verdad, te hicieron caso? Sí, me dijeron que no, que es quemadura de tope ilegal, me dijeron ¡Qué mierda! Pero eso pasó antes de que dijeron que no podía decir nada, así que... No estoy rompiendo ninguna norma ahorita No, eso que te quedé... Explícale ¡Alejate de mí, alejate de mí! No, pero igualmente, o sea, puedes decir eso, ¿no? Si no, tú ya te vas a ir preguntando qué pasó, no sé No sé, es mío ¡Buf, buf, buf! Yo aprovecharía, aprovecharía que están acá y quédense formiando Total, acá el más seguro que suba Bueno, aquí es donde menos probabilidad tiene que morir ¡Ay, mole! ¡Mole! Se ve feo, es lo malo ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? No, no era paquete de enderpearl, se bajó más vida, de hecho ¡Lo veo! Ok, sí tienen posibilidad de morir, ¿dónde está Moni? ¿Qué pasó? Voy pronto con él ¡Mole, qué pasó! Ya no se lo ponen a la gente ¿El zombi? Yo fui ahí, pero no estaban los... ¡Ay, qué mal traje! Era para que... Hubiera loteado muchísimo de eso ¡Lantraba el sato! Ahí se llena de sapos y de ramitas ¡Lantraba el sato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se me quemó ahí, ¿no? ¿WTF? ¡El laco está loco! ¡No, no se está que le... ¡Es un chiquito! ¡Ah, la mierda! ¡Ay, uno grande! ¿Qué? ¿Ese es grandazo, es una raza? No, me cago en risa ¡Ay, güevón! ¡Ay, güevón! ¡Naaaaaa! ¡Naaaaaa! ¡Naaaaa! Mira, ese es el... ¿A la otra vez te acuerdas? Esa es su entrada... Su entrada de los tryhards Por si acaso no estaba... Por si acaso estaba... Es, pero ¿a quién le diera la otra, no? ¡Más lento! ¡Va a quemar! ¡Va a quemar! Por si acaso... ¡Va a quemar! ¿Qué mierda hace eso? Su entrada es con full tridentes para subir... Sí, sí, sí... Yo fui para hablar con Vanna... Y full tridentes y suben nomás... ¡Mmm! ¡Losa! ¡Ay! ¡Todos los fortalezas con eso! ¡Carajo! ¡Oye, mi alarma! Eso no va a subir con tridentes igual, sí, gente ¡Mi alarma! Si Rolos te gusta el pene... Bueno, no es tridentes... Es que no todos tienen tridentes... ¡Sí! ¡Lilla! ¡No! ¡Carajo! ¡Oye, mi alarma! ¡La pendeja! ¡Valiendo burger! La deitas lo iba a regalar... ¡Soy yo! ¡Eres chivo! ¡Cuidado! Puta mía... ¿Qué onda? Y la persona... No, pero ahí había caído la otra, Daring... No... ¿Qué pasó? Es que... ¿Qué va a pasar? Es que... ¿Qué va a pasar? Esa es la que tiró... Esa es la otra... Pero este es un huevo de vida ahí... Lo que no sabe es... Lo que no sabe es... Lo que no sabe es... Lo que revenderlo XD... Ah, es por acá... ¿Dónde mierda es? ¡Ah! ¡Corre! ¡Oh! ¡Corre! 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 Podríamos farmear Wildfire... ¡Corre! Ok, ¿Dónde? ¿Me prestas o...? ¡WTF?! 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 ¿El murciélago sale en el dedo también? ¿Quién rompió eso, bro? Es que por los squid... Por los squid... Están peor que los de ayer XD Ah, sí... ¡Es un cuarto! ¡Sí, sí, sí! ¡Están farmeando! ¡Ah! ¡Ahí está la tarjeta, mira! ¡Wii! Puso agua en el... ¡Ooooh! ¡Gracias por ayudarme, cabrón! ¡Es una perra, eh! ¡Vente! ¡Me quemo! ¡Hoy! ¡Ayuda! ¡Por agua, por agua! A mí me dijeron que yo fui el último en... ¿Cómo se llama? ¿En cosas? ¿En entrar? ¡No te viste! 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 Igual la llevaron, creo... Ampar, se van al aucun de legislation Ah, ¿el atrevenado? Ah, sí. Creo que sí. ¡loy! ¡Ehe ganado, he ganado nada! ¡Que fasa! ¡Que na puta! ¡Que gano! ¡Que pasa! ¡Que stinks le việc! ¡Eres enero de distancia! ¡Goor! Vamos, vamos, vamos! La verdad, la puso difícil en el sprint ¿eh? La puso difícil como lo hiciste bien amigos. ¡Felicidades! ¡Gracias Pa! Plachos! ¡ added a Heart Bros! sin transferibles bien 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 que lo cura no hay más cosas no a ver si pasa bien en alguna cosa no me puede ir al baño conectado y lo del momento es peligroso si llevas tu seta para el baño es eso no para ver ni ganti y no ha podido al baño conectado bueno porque esto es peligroso qué pasó que pasó no vi no 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 para el baño van a mire porque si no puede ser traque de ojos por patitas yo no tengo ninguno de los dos no sé la larga y se destruyó encima más que la larga es la flota churro versus el apocalipsis hoy los tres todos desde el esto en la huevas en la en el búnker salida de limbo a un costado salida de limbo a un costado ya voy al búnker otra vez voy al búnker ahora solo no se le supe pobre armadura es una puta verga en línea cabrón y salió el limbo por un lado o sea ni siquiera para ver el mapa a ver el hueco no pero escuchen porque yo pensaba en ver el mapa y un hueco grande pero ahora aparecen paredes también sí 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 ya ya no se puede usar el mapa ya no se o sea igual se puede usar el mapa o sea si vos tenía que fijarse en un huequito por ahí a la mierda es no güey y le estaban pegando uy está complicadísimo muy al bordea demasiado al bordea ah no salvada, salvada dicen salvada a ver, a ver, a ver a la gisela de enfrente a ver calificamos ahhh ¿cómo, cómo querés que os digo? estoy hablando aquí mirad el mapa coño el único que está afuera ¿no? su cámara no se mueve pero cuando salías del búnker te caerían rayos ¿no? ¿cómo que su cámara no se mueve? es que él no se mueve es que no, ¿cómo querés que os diga? estoy volando aquí mirad el mapa coño el único que está afuera ¿no? a ver va, está concentrado es increíble no puedo salir no puedo salir ya estoy muerto no puedo, no puedo, no puedo no puedo. pero eso fue lejos ¿no? ahhh ahhhh ahh ahhh 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 y una expresión ee quien expresión hay ineltecivo no ha pasado nada y sigue estoico , sigue estoico ¿Cómo hacen para mí en el cliente si no hay agua? Llovia ¿Qué es la lluvia? ¿Sólido? Cuando llueve Ah, la mierda son maduras Sí, la mierda lluvia, pero salir Gente, también, este Eso para el cliente, digamos, si vas La nutria La nutria más trabajadora ¿Sabes qué pasa? Mira, ahorita me quedo con otra cosa Pero yo salgo Y cuando vuelvo a entrar, tengo cuatro cronones llenitos O aparezco con dos ¿Sabes lo que está diciendo? Ahorita tengo cuatro, pero si salgo a entrar, aparezco con dos Y los otros estamos así Es por tu armadura Sí, es por mi armadura, pero igual debería aparecer con cuatro Tipo, aparezco con dos ¿Qué es la mierda? De verdad no me ayudó De verdad no me ayudó No sé, qué deseo, suerte, qué mierda Es que no eres aquí, no, pues No, pero no es aquí no ni minita No, pero no es posible devolver, pero muchachos Hay que saber Que ellos sean Egoístas Ladrones Oh, ¿qué? ¿Qué? Oh Un largo, etcétera, de características No gratas No quieres escribir yo también ¿Puede afectar tu espalda? Es que te hablan, estaba hablando de loco Medio raro, todo tu team está en tu teléfono Estaba describiendo un diálogo con otro ¿Tú estás claramente? Oye, papá, ¿qué te haces esquizofrenia? Hablando con voces del chat Oye, oye, te pasé, te pasé Pero un toque no va a pejante Pasen todos Yo pasé a mí con un pinos Porque lo rápido que bajó No, chan, vea el chat, carajo Pasen clips Pasen clips Te pasé, te pasé Oye, yo no tengo ningún clip, ¿no, gente? Oye, ¿qué es eso? Se fue de ayer del... Shadown, yo estaba de Chile Leyendo el chat y yo lo... ¿Qué? No escuchaba nada Tuvíos tepe y ya Escucha y luego... ¿Qué? 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 Yo leyendo el chat Y luego, ve, ve, lo que se escucha Pero yo estaba distraído Leyendo el chat Pero yo luego, ve ¿Qué? Están penando Pero solo se pichó una vez Ah, ahí está Ya, y luego vi que popió Claro, claro El mejor indicador es que popiaste Amigo, ya cuando ve que popió 3-4 Dicimos que se va a morir Oye, yo a mí bien vi el primer totem Yo corrí, weón A ver esta miranda La te perro La te perro La te perro Moit ese mamá ¿La te perro? La te perro Debe, imbécil ¿Qué? T.E.P. imbécil A ver Mira, yo tenía noche encima Porque digo Falta 5 minutos Me como una noche Y termino chill Claro ¿Un otro tema mío O fue el zombie O ya no me comí la noche no funciona los zombies 11 minutos uy, maté a un zombito hay un zombito chiquito con espada maté, maté, maté a la mierda, amigo, tenían la relación los zombitos movían de dónde dispararon oye, pero ¿qué te pegó? no, no, seguro que según yo, me pegó zombificación pero yo acababa de comer una píldora, entonces debería haber pegado un zombi para que me deje la zombificación, porque ahora han agregado eso no, no, ahorita me empezó eso, Eric, de que a mí me pegó un zombi me tomé píldora, porque se redujo a 3 minutos y me tomé píldora, y yo vi que me la contó y se llegaba con 3, y tomé otra, y ahí recién tipo, tomé 2 en serio, bueno, no sé, yo creo que voy a tomar uno para estar tranquilos ¿qué le pasó a eso de que no no te lo redujo, volví a la cuenta no, 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 pero el tiempo, el tiempo yo lo vi en media hora ¿sí? sí, pero, de hecho, no es la primera que me pasa de hecho, comé 2 así, o sea, después de eso, quemé dotem y la simplificación te ponen 30, y después que me otra vez te lo dieron a totem ¿te ha pegado uno raro? en la casa, ese pero no te pegas, muchachos no mames no no, es que, maria, 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 maria ¿sabes que eso será? no, 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 no qué mierda, qué es eso quién la tiró a, quién la te tiró ¿a quién la tiró? André, 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 y Ale andré, André, y Alex, y los que le pude a apuntar para allá por eso, apuyé por allá, porque había agua, ¿sabes? que había que se quedara en el agua Oh, gente, miren este clip, miren este clip Ah, pero la bomba, o sea, la bomba La bomba de la colchonial La guiadazo, así estaba peleando yo Pero no lo sé Pero la mía se quedaría Ah, ah, hay un huevo que lo tiró a la TV Ahí va a ir a la izquierda Pero no se puede evitar muerte Igual no piensas en eso Es muy rápido No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Ah, simpatica Me dio mi tótem Que fue por bug No me dieron ni pincha Ah, pero O sea, abrió el ticket y le dieron Ah, guat, carajo Verga, sirenas, verga Nada, 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 nada . . . No, 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 no. ¡Queron, por eso estuvo troleado! Un otro no al que regresa. Venga, el triodente equivocado, huevón. ¡Uy,파rico! No, 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 no. Veme lo que me hace yo. Pasa su que yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, en el grupo que tenemos, pero de desafío, en mensaje directo, de Discord, no en este chat, si no en el otro grupo. Ya no cabe. Es un grupo, pero es de 10, lo más que pasa en este tiempo. A ver. El clip es falso. O sea, me cayó la internet, ¿qué fue? Muchachos, es falso. Ah, es que creo que los clips, algunos clips de aquí, que están un poco... No, aquí también van a cargar, tienen que cargar aquí. No carga, ¿no? Muchachos, King murió. King murió. King murió, muchachos. Eso es cuando se me cerró en el evento. Ah, cargó. Había cargado. Les juro que se me cerró en plena... Aquí no tienes que quedarte una cuenta. En el búnker se me cerró. I'm black, I'm black. Sindri... I love time o'clock. No, I love time with you. I love... You spend your time. Me da falta ese pavo. Dios... Ok, I love the time. I love time. I love... Faltaba, faltaba, pero... Faltaba. De hecho, hay... Más Andes... Ahí me va al lado. Me encanta el tiempo en puntos. Ahí se... Esa es la mierda. Gente, ahí estaba entrando porque me había agotado. Ay... Me encanta el tiempo en la vida. ¿Sos un FB? Va muy largo, va muy largo. No preocupado. Uuuuuh, mero. Uuuuh, mero. Uuuuh, mero. Uuuuh, mero. Uuuuh, mero. Uuuuh, mero. Amigo, si no quemó nada, lo peor. Uuuuh, mero. Yo que mi amigo estaba a fin, no? Uuuuh, mero. Le ve en cámara así después. Uuuuh, mero. 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 Para usted es una persona... investigamos que siempre es la de la gente. Uuuuh, mers y novio. Nah, no por ponerle todo materiales. No, por边. No por frequently. Nuevo. 被ote Pattersonov. 20 minutos. Ey, mierda que buen cly. Powerpoint, ¿vieron? Ya sé, salvada de Vicky, dicen. Vicky Balabi. A ver, Vicky. Ah, mira, tiene la pared. Ah, pero va volando ella. No, uy. Ah, ¿no le hizo daño de caída? No había daño de caída, no había daño de caída. Ah, no había. Ah, pues que vaya volando, literal. Sí, que vaya volando. ¿Cómo sabes que no había caída? No, no carga, no. Sí, daño la caída. Ah, pensé que puso un mensaje o algo. Estaba chile igual, ahí llegaba ya bien. Si no había... Ah, sí, está tratando... Diosito molestado. La voy a hacer cuando llegue, cuando llegue sí hay... Es que había una parca ahí, ¿sabes? Había una parca. Ahí sí, es que lo que estaba de pato, mira. Oye, alguien morió ahí, ¿no? Había grita. Uf. Ah, sí, lo que se mató ahí. Los tres. ¡Ay, mi de pico! Luego de que murió Migdia, abrieron, ¿no? Para que la gente entre. Me voy a casar. Pobrecito. Aquí no mofa, ¿no? ¿Cuál es este? Ah, es que eso fue hoy día que les dije. Pobre Arno. Me voy a casar. ¿Cuál es este otro? Sí, de chile, con 23. Ok. ¿Y cuándo va a ser eso? Probablemente mañana o pasado mañana, ¿no? Si vives, claro. No. Si vives. Si pasa, me invitan, ellos si quiero ir. Y si vivo, también. Qué buena edición. Uy, pobrecita. Ya sé. Se iba a casar, mira. Migdia muere por culpa de Comanche. Están poniéndolo al lado, mira. ¿Tienes un anvil? ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, un yunque. Un anvil. ¿Qué? 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 ¿Por qué estamos viendo esto? Just skip to the next clip. Like, honestamente. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya, ya, ya. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué? Sí, sí, sí. Lo vendían. Y yo le iba a preguntar qué era eso ya. Porque no se me quedaron. Era para comprar, ¿no? Ah, o sea, el corazón de la misión la estaban vendiendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eran, creo, tres deditos y una manzana. Creo que estaba bordo. ¿Será filtración? ¿Por qué era lo quitaron? ¿Tres deditos naranjas? No me acuerdo. Pero creo que era, no sé, no sé. Pero estaba bordo. Yo prefiero comprarlo, creo. Ni cada una son naranjas. Es muy gratuario. Por diez más ganas. No, porque lo de Nereida se te va a acabar. A mí está bien. Yo compré como quince deditos. No, Nereida son esos bloques que rompean en los meteoritos, ¿no? Ah, ¿necesitas Nereida para protegerlo? Otra. Sí, sí, Nereida, pepitas. Ah, las son pepitas. Es verdad, es verdad. Pero aún así son más en la sacada rápida. Ah, es verdad, chaval. Igual las traducciones siempre, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Para qué sirve el corazón dorado? O sea, ¿es un corazón extra para siempre? ¿O es solamente un rato? Ni caso, bebé. Está jateándose con chas, madre. Se ahogó, hermano, ahí en el agua. Ahí está, ahí está. Sapo. Sapo. Ya, ya verán. Ya verán. Acabo. No sale, no sé, cuando lo puteo. De bat, ahí no sale. Ya verán. Chévere, su clip dice con chas, madre. Márenlo. Ya, ya no, ya ni más, ya. Gente, Gini. 20, good clips, good clips. ¿Qué hora es? Son la 1, bueno. Ah, mamá, se me ha dado. Bueno, chicos. Mañana. Auremo, mañana. Obsidiana. Just a day.